Cuando siento que mi luz se apaga en el dolor Cuando siento que mi luz se apaga en el dolor Cuando en un mundo saldrá, damos por razón Sé que en cualquier momento y lugar Puedo mirar al cielo y volar Sé que en cualquier momento y lugar Puedo mirar al cielo y volar Donde el tiempo no existe Donde no hay más color Donde seguro estaré Es para ti por la eternidad Donde el tiempo no existe Donde no hay más color Donde seguro estaré Es para ti por la eternidad Seguro que tú estás formando tu creer Mundo nuevo para tu pueblo, Señor Concierto, nuevo, tierra nueva, donde vivirán Mundo nuevo para ti por la eternidad Sé que en cualquier momento y lugar Puedo mirar al cielo y volar Sé que en cualquier momento y lugar Puedo mirar al cielo y volar Donde el tiempo no existe Donde no hay más color Donde seguro estaré Es donde quiero por siempre estar Donde el tiempo no existe Donde no hay más dolor Donde seguro estaré Estar ahí por la eternidad Estar ahí Estar allá A tu lado por siempre, Señor Estar ahí Estar allá A tu lado por siempre, Señor Por siempre, Señor Estar aquí Estar allá A tu lado por siempre, Señor